Saliendo Moraes, le va a pegar Moraes, abrió para Mertins, dentro del área, fascinato, gol, gol El equipo del Real Antioquia y aparece Mertins con este, va, de vuelta con Brenda, Brenda y el tiro cruzado, está la Silva, gol Para el segundo tanto el equipo brasileño y aparece los pies de Luisa da Silva para estirar la ventaja, un gol que no está Sube con Tresvila, maneja bien la pelota, se me respira, Tresvila, va Tresvila, puso el cuerpo de sur del tiro, gol Antes estaba la gran maniobra por el territorio izquierdo de Tresvila que pudo disputar esa pelota, logró ganar el fondo y asistir de esa forma Luisa da Silva Va Da Irma, continúa Da Irma, pase para, que se la cedan de vuelta a Da Irma, por el medio, arriba, va por otro gol Gol de uno Es lo que más se ajusta a decir por este equipo brasileño Gran rotación, hay tiempo para los lujos Y cierra en la última línea prácticamente